hola bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco una vez más por estar aquí acompañándome en una nueva receta el día de hoy voy a preparar un arroz chino frito y les enseño todos los ingredientes aquí tengo el arroz ya cocido es una taza y media aquí tengo los demás ingredientes son seis huevos media taza de salsa de soya cuatro ajos también chícero con zanahoria y unos cebollines miren aquí voy a comenzar a cortar las cebollitas bien le quito todos los tallos se los corto en pedacitos muy chiquitos son más o menos como unas siete cebollitas que le pongo al arroz miren cómo me queda ahora voy a cortar los ajos en pedazos pequeños también para poderlos freír así me quedaron miren los chicheros están un poquito congelados lo que hago es ponerlos en un recipiente y luego lo pongo en la cacerola también voy a batir los huevos ahora lo que voy a hacer es batirlos ahora pongo aceite en una cacerola miren y pongo los huevos y los voy a cocinar no les puse sal porque la salsa de soya tiene mucha sal y si le ponen más sal va a quedar salado ya que el huevo está así lo pongo en un recipiente y vamos a freír los ajos y también los chíceros con la zanahoria ahora lo que voy a hacer es agregar el arroz y revolverlo muy bien le agrego también el huevo ya cocinado también lo tenemos que revolver también le pongo las cebollitas ya cortadas poco a poco también revolverlo todo lo tenemos que revolver muy bien le pongo la salsa de soya esto le da otro color más al arroz es una receta muy buena muy fácil de hacer miren y esto ya está miren cómo me quedó bueno hemos llegado al final del video espero que les haya gustado si les gustó pues denle manita arriba y compartan mis videos les agradezco mucho no se les olvide suscribirse a mi canal muchas gracias y que Dios los bendiga y también los invito a que me sigan en mis redes sociales está abajo del video en la descripción también están los ingredientes en español y en inglés y que Dios los bendiga donde quiera que estén y los vemos hasta la próxima bye